Música Con el fin de brindar a los temporadistas una amplia seguridad, se desplegó el operativo Carnavales Seguros 2015 en la capital guariqueña, donde los diferentes organismos prestan el total servicio para la completa tranquilidad de los viajeros. El operativo que se lleva a cabo aquí en el terminal de pasajeros, en el marco de la gran misión a toda la vida de Venezuela, donde también hace acto de presencia de la Defensuría del Pueblo, la Policía Nacional Bolivariana, Tránsito Terrestre, Elidena, y personas de presencia de la Oficina Nacional de Antidrogas, conjuntamente con la Defensuría del Pueblo, donde se estamos llevando a cabo esta operativa para el mejor traslado de los niños, niñas y adolescentes, en lo que representa a sus representantes legales y a su debido permiso para poder viajar. Asimismo, se hace el llamado a los representantes para que consignen la documentación obligatoria y permiso de sus representados de no ser los padres. Como lo establece el artículo 391 y 392 de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es importante que los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes, que esto vayan a viajar con terceras personas, tengan la debida permisiología para que esto sea enganado a nivel nacional. Uno de los requisitos indispensables, sino cuando los que se piden para el permiso de viaje es la partida de nacimiento del niño o niña o adolescente, obligatoriamente la partida de nacimiento del niño o niña o adolescente, o en su defecto adolescente, que tenga cédula de identidad, también copia de la cédula de identidad, copia de la cédula de la madre o el padre, representante responsable, y copia de la cédula con la tercera persona con la que este vaya a viajar. Por otra parte, María Bolívar, médico cirujano, recalcó que se encuentran apoyando el operativo en el área de salud. Nos encontramos el día de hoy en el punto del terminal, prestandole colaboración a los usuarios y usuarias que van a salir de nuestro municipio. Tomemos control de tensión arterial, estamos colocando la cédula de tosoides, cualquier eventualidad que se les pueda presentar a ellos, estamos aquí prestando apoyo a cada uno de los usuarios del estado. No, bueno, cabe destacar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud con la Dirección General de Salud del Estado y la Comisión Municipal de Salud ha establecido cuatro puntos, en el cual este es uno de ellos, el otro está en Tierra Blanca, el otro se encuentra en los baños termales y en el castrero. Está el equipo de salud conformado por enfermeras, con motor social, médicos, que están colaborando y prestando apoyo para cualquier eventualidad que se pueda presentar en cada uno de ellos. En el municipio Rocio se encuentran diferentes puntos de control policial para la seguridad de los usuarios que permanezcan en la ciudad. Del mismo modo, se le hace la invitación a los temporadistas de que tengan total precaución al momento de viajar.